Bienvenidos al sorteo 63-74, estamos en Chancel Dorado Tarde para hoy sábado 11 de diciembre. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras. Encuentre su Paga Todo más cercano en www.pagatodo.com.co y allí podrá consultar nuestro portafolio, más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Y este, el número ganador, 7669, resultado 7669, número ganador, delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Paga Todo para Todo.